Continuamos recorriendo República Checa, queridos tabeleros, nos vinimos hasta Karlovy Bari. Este lugar es muy conocido por sus aguas que dicen ser sanadoras y vas a encontrar en toda la ciudad lugares como estos. Agua termal con los grados a los que sale el agua, en este caso es 30 grados, pero hay lugares donde el agua sale a 75, ideal para quemarte o para ponerle agua al mate. Dicen que estas aguas son sanadoras, así que bueno, vamos a probar un poquito para sentirnos mejor. Lo ideal cuando lleguen a Karlovy Bari es comprar estas tacitas para ir recargando agua, como voy a hacer yo ahora. Esta por ejemplo sale a 30 grados centígrados, entonces arrancas con una tranquilita, una tibia y después vas aumentando los grados a medida que vas visitando las nuevas fuentes. Esta agua es bastante salada, pero bueno, dicen que hace bien. Esta travedadera sale a 47 grados, un poquito más caliente que la anterior. Es un asco. Es un asco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.